Nosotros estamos aquí los colombianos, los exiliados, los refugiados en Suecia. La gran mayoría, como en todo el mundo, los más de 6 millones de colombianos en todo el mundo, estamos apoyando a los colombianos allá en nuestra patria por ese paro que están haciendo hoy contra la reforma tributaria. Es una reforma que solo beneficia a la clase política, a los grandes transnacionales, a los bancos, al comercio. Y es una miseria prácticamente, es un asesinato prácticamente contra la clase trabajadora y la clase media en Colombia. Hoy en Colombia, este 28, se celebra un paro nacional en Colombia, en protesta contra una reforma tributaria. Y por la situación que se está dando en el país donde se firmó un acuerdo de paz. Y el gobierno prometió y el Estado prometió que iba a haber paz en el país para el pueblo. Y lo que ha habido fue muerte, asesinatos. Se han asesinado a más de mil líderes populares en Colombia. El de los firmantes de la paz, el guerrilleros de la guerrilla de las FAREPE, que se desmovilizaron, entregaron los fusiles. Cerca de 300 han sido asesinados. Todo ello ante la complicidad del gobierno colombiano. No mueven un dedo, no hacen nada, niegan los asesinatos. Las masacres se producen prácticamente a diario. Hace tres días, avaliaron a 34 indígenas en el departamento del Cauca, que estaban tratando de acabar con los sembrados de hoja de coca. Los avaliaron con el apoyo del ejército colombiano, tratando de que no quiten las matas de coca, mientras el gobierno dice que lucha contra la coca y la cocaína. Entonces estamos denunciando eso y apoyando al pueblo colombiano, invitando a lo que salga hoy a la huelga nacional, al paro nacional, y que se hagan sentir, porque si no salen ahora, pues les van a aplicar todas las medidas que les dé la gana. El gobierno colombiano es un gobierno mafioso, degenerado. Estamos pidiendo que el gobierno se retracte de haber radicado este proyecto de reforma tributaria en Colombia. Es lo que le exigimos. Ellos trabajan para nosotros, para el pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. Y quiero que Colombia sepa eso, que nosotros somos más fuertes, y necesitamos ejercer esa fuerza, y exigirle al gobierno que lidere para nosotros, para nuestros derechos, y que no se vuelva criminalizado el exigirlos. Que no piensen que somos unos mamertos y que estamos buscando todo regalado. Estamos exigiendo lo que por ley constitucional tenemos derecho cada uno de los colombianos. Hoy también muchos de nosotros hemos tenido que emigrar de Colombia, no solamente porque nos van a asesinar, si hablamos. Muchos de aquí estamos huyendo porque nos silencian. Otros estamos huyendo de la economía porque ya no podíamos sustentar un minuto más, un mes más nuestras familias en Colombia. Teníamos que salir huyendo a buscar el sustento. Y por eso seguimos hoy aquí, para rechazar totalmente esto. Y vuelvo y repito, no nos queremos sentar en la mesa de diálogo con el gobierno, queremos que esto sea rechazado y sea retirado del Congreso. Y le pido también a los congresistas dignos, que sé que todavía hay en Colombia, que por favor rechacen esta reforma que le hemos llamado la reforma del hambre. Se los pido como pueblo, es lo único que ustedes pueden hacer por nosotros, rechazar esta reforma del hambre. Muchas gracias.